Hola que tal amigos de Floaticiero, bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Flo Y si señora como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Pina Records Parece que todo esto se extiende, ya sabes que te he dicho un montón de veces por aquí Si no lo has visto, le hemos llevado el seguimiento desde el principio Que no fue ni siquiera ayer cuando lo detuvieron y ya ingresó a la cárcel federal allá en Puerto Rico Pero ahora hay como que actualización de noticias o un breaking news como algunos periodistas le dirían Y es que Pina Records saben que de hecho cuando él se entregaba, cuando estaba yendo Que algunos medios lo estaban entrevistando, él hablaba que como se sentía, que esto y lo otro Y él aparte de decir que se estaba despidiendo o que se había despedido de toda su familia Hablaba que se había tomado sus pastillas para el azúcar y todo lo demás Aunque también tiene un detalle ahí que te lo voy a traer a continuación Pero vamos primero a leer qué fue lo que pasó con Pina Records o qué es lo que está pasando con él Porque según está hospitalizado en un centro médico de ahí mismo la cárcel Y puedes ver entonces acá en este medio donde dice Raffi Pina hospitalizado dentro de la cárcel Al comenzar a cumplir su sentencia de 41 meses en prisión Raffi Pina prometido de Nati Natacha fue atendido por problemas de salud Y dice un día después de que el juez dictara sentencia al prometido de Nati Natacha Por el caso de posesión ilegal de armas y que Raffi Pina ingresara a prisión La abogada del productor musical reveló que su cliente tenía problemas con los niveles de azúcar en la sangre Prestenle bastante atención cuando acá dice la abogada del productor musical reveló que su cliente tenía problemas Con los niveles de azúcar en su sangre así que ayer lo ingresaron a la unidad médica del centro de detención metropolitano De Guaynabo, Puerto Rico Antes de entregarse Pina se despidió en redes sociales y de varios famosos entre ellos Darillanki Reaccionaron a la dura sentencia que recibió el padre de la vida de Isabel Si bien tuvo oportunidad de comer algo y tomar sus medicamentos antes de que fuera privado de su libertad Fue necesario que las autoridades cancelaran, carcelarias le brindaran atención médica Últimamente, ya va disculpen porque si unieron que se ve ahí feo Últimamente él ha estado con el azúcar muy descontrolada Algo que habíamos sostenido en comunicaciones con la cárcel Reveló el diario local del nuevo día de la abogada y exfiscal federal Martina Domínguez Donde también Domínguez precisó que al previo inicio de la condena Rafi Pina se despidió de su niña, se comió un sándwich y se tomó sus pastillas del azúcar Ya ahí te lo quité y luego dice la abogada Aclaró que el puertorriqueño de 43 años si llevó consigo sus medicamentos Y que ahora se encargarán de proveerle las pastillas en prisión De igual forma le indicó al médico citado que era mentira que Pina Nieves hubiera ingresado a la unidad médica Como consecuencia de algún altercado en la cárcel federal Domínguez añadió que este miércoles 25 de mayo habló con su cliente Y lo que lo escuchó de muy buen ánimo, muy positivo y con confianza en el proceso relativo Bueno, ahí está más o menos lo que yo te quería traer Y que entendieras en el contexto de lo que dice ahí Porque según, no he encontrado el video, pero la coma Y también un programa de farándula muy popular en Puerto Rico Alegó que según, esto no es de un tanto cierto Sino que son estrategias jurídicas o legales por parte de los abogados Para buscarle alguna salida a esto Entre comillas, que Pina cumpla su cárcel o parte de su sentencia La mayor parte de su sentencia en su casa Y entonces estamos viendo las piezas de esta manera Y por eso pasó esto Sin embargo, en otras oportunidades hemos visto a Pina Yo que normalmente sigo a muchísimos de los cantantes, productores y todo esto Y estamos muy pendientes de los live y todo esto Sí he visto en varias oportunidades donde Pina Records De hecho, lo hemos visto con inyecciones, poniéndose vitaminas Hablando del tema del azúcar Hace bastante tiempo hablaba de eso Y de hecho, tampoco creo que sea mentira por la edad Y por todo el tiempo que normalmente ya cuando uno pasa De esa edad de los 40, empieza uno a cuidarse más Sin embargo, eso también pudiese traerle ese beneficio Otros también decían que pudiese haber tenido algún tipo de riña Algún tipo de problema y que no se sentía seguro Es lo que leí en otro portal que según Pina no se sentía seguro Y por eso pidió como que el cambio Buscó la excusa del tema del azúcar El tema médico para que lo aislaran Porque en este momento está como en una área privada El solo, obviamente quizás con unos cuidados médicos Como que a priori ahí teniéndolo cerca Por si llega a tener algún tipo de problema de salud Sin embargo, lo pudiste ver en la antigua redacción que te leí Donde la abogada dice que lo entrevistó, habló con él Se siente bien, está relativamente tranquilo Pasando o entendiendo de que va a seguir este proceso He hablado con diferentes amigos Unos que han hecho cárcel y otros que no Que más o menos me ilustraran un poco acerca de esto Y que lo que Pina debió hacer Muchos lo que dicen es que Como que no vio el retrato de Tempo Porque según, no sé, no tengo la veracidad de esto Según a Tempo también le ofrecieron un trato mucho menor Del que luego cumplió Que fueron como 20 y algo de años Pero terminó haciendo 11 Que también es un montón, montón de años Otra gente también que ha estado Me dijo que quizás Pina no cumple los 3 Sino que cumple 1 y medio o 2 Por buena conducta, haciendo programas Y luego le dan permiso entonces Para que termine la sentencia Como en un tipo de casa por cárcel Pero que, como se lo dije en aquella oportunidad Si hubiese aceptado la proposición De declararse culpable Y aceptar como que los 4 meses de prisión Hubiese sido más fácil Pero ya el sistema judicial De Puerto Rico O también de acá de los Estados Unidos Porque obviamente es lo mismo Por decirlo de alguna manera Cuando ya dices que no No aceptas estas proposiciones Por parte de la fiscalía Y aceptas ir a un juicio Para demostrar tu inocencia Cuando ahí se pone la balanza Si no estás 100% seguro de esto A veces es más recomendable Aceptar el trato Pero cuando tú haces eso Ya como que viene con todo el peso De la ley Porque ya le haces gastar dinero Tiempo, esfuerzo, investigación Y un montón de cosas más A todo este entramado judicial De abogados, de fiscales De policía, de jueces Entonces ya porque se tiene que gastar Recuerden que los procesos De juicios Todos estos procesos judiciales Gastan bastante dinero Porque tienen que como que Arropar Como que quien dice Todas las pruebas Y por eso entonces Cuando ya no aceptan el trato Vienen después con todo el peso de la ley Si descubren que si tiene Algún tipo de responsabilidad Y por eso fue que Entonces según esta información Que me han dado hasta el momento No sé si de repente tú tienes Algo también que puedes aportar Porque aquí también he visto Varia gente que siempre me escribe Que hizo algún tiempo En alguna cárcel federal O quizás en alguna cárcel estatal Acá en los Estados Unidos Que me gustaría muchísimo Leértelo Leerlos ahí abajo Para ver que piensan Acerca de esto Y si de repente creen Que es así Lo de Pinal Record O quizás está Que es también válido Está en todo eso Como que planificando Un tipo De estrategia legal Para poder salir Antes de tiempo Y cumplir su condena Por supuesto con su familia En su casa Y disfrutar De la compañía De su bebé Que está bien pequeña Y ya todo lo que más Le he dicho Ya hasta casi La noticia que quería Traerles el día de hoy Espero que le haya gustado Que lo hayas disfrutado Que hayas entendido Más o menos el contexto De todo eso Te dije lo que se está diciendo Lo que se piensa Y también Lo primero que Pinal Si tiene problemas de salud Y por eso está hospitalizado Segundo que Según una estrategia De los abogados Y tercero Que no se sentía seguro Que esta es la que Creo que menos cobra fuerza Que según no se sentía seguro Y por eso hizo todos estos cambios Que no creo que haya sido esa Más bien creo que en la primera Que si tiene problemas de salud Y que también es válido Y legal Que los abogados También sigan trabajando Para buscar alguna solución De que salga Lo antes posible Ya hasta casi como te dije Recuerda compartir Dale like Compartir bien Todo lo que siempre te digo Y que el flow Los acompañe Suscríbete Me trancaron Y no me quieren dejar salir Vol amphi Y que el flow